¿Qué hacer para en gato, loco? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué buscas? ¿Rancho? ¿Qué te pasa, Mickey? ¡Pareces uno de ellos! Sí, voy a empezar a comer chispas y me voy a vivir a San Justo, loco. Y voy a ir a bailar a milanesa bailable todos los sábados. Y de tanto convivir, yo ya me siento uno de ellos y ¿sabés qué? No me molesta, loco. Porque ya no son ellos, soy nosotros. Y estoy liberado de sentirme superior. ¡No! Cuando la veas vas a decir ¡Sí! ¡Sí! Cambiamos la bicicleta por un papi de noche. Se sueña a sí mismo asimilado a la barbarie. Y entonces estas pesadillas lo atormentan. Vengo de una clase que es muy alta y rubia. Ahora soy cabeza y me gusta la cumbia. Vengo de una clase que es muy alta y rubia. Ahora soy cabeza y me gusta la cumbia. ¡Ay, ya! Mi cultura se ha mezclado. ¡Ay, ya! ¡Ya estoy allí mi lado! Quiero colocarme y ponerme frenético. Quiero ir a tomarme un mecladito genético. Quiero colocarme y ponerme frenético. Quiero ir a tomarme un mecladito genético. ¡Jarra! ¡Jarra loca de raza! ¡Jarra! ¡Jarra loca de raza! Lo blanco, lo blanco. La mano está arriba. La mano está arriba. La mano está arriba. Primero la derecha. Después la derecha. Primero la derecha. Después la derecha. ¡Ay, ya! Se te ve el jeruaje. ¡Ay, ya!